...partir una linda noche junto a la música de Catamarca y todo el ritmo de la locomotora Walter Olmos. ¡Córdoba, las palmas arriba! Porque aquí comienza el show, aquí comienza la fiesta para todos ustedes, el disco de Platino con la fuerza del alma, todas las manitos arriba haciendo palmas, ¡vamos Córdoba! ¡Palmas! Para la chica de Malvidas, para el TRC, ¡bienvenido a esta noche! ¡Hola gente! ¡Ahí estamos! Para la gente de Alta Córdoba, ¡bienvenidos! Para la gente de Lofre, ¡vamos! Para la gente de Villapáez, ¡un beso grande para todos! ¡Las palmas arriba! Porque aquí está toda la fuerza de la música de Catamarca con el número uno de la música popular ¡Cuálter Olmos! ¡Cuarteto! ¡Vamos las palmitas arriba todos! ¡Changa, changa! ¡Cuálter Olmos! ¡Córlova, córlova y la mano! ¡Cuarteto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué calor! ¡Vengo sed! ¡Estoy bailando! ¡No me puedo contener! ¡Quiero una cerveza! ¡Un vino! ¡Un fernet! seguimos, vamos a estar que calor estoy bailando Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca Cuarteto A la gente de Impolito acá Cuarteto Uy, qué calor Tengo celeste Estoy bailando, no me puedo contener Quiero una cerveza, un vino, un pernet Seguimos pa' chambiando Y vamos a gritar Moviendo los pies y va Levantamos las manitas Moviendo, francico, francico Y mojamos la garganta Guiñazú Con el todo Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca Cuarteto Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca A la gente de Impolito acá Los cedros Los cedros La gente de Guiñazú Hipolito Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca Cuarteto Chaca, Chaca, Chaca Chaca, Chaca Chaca, Chaca Chico, ¿tienen Chaca, Chaca? Vamos con Changa Buenas noches Comenzamos La primera selección musical Con el éxito del verano Walter Olmos El Chaca, Chaca Buenas noches a la gente Ya tienen un gusto A su barrio estar acá Segunda vez Tercera vez Creo que A toda la gente Coro Muchísimas gracias Ahí va Vamos Continúa el show En vivo ¡Guelter Olmos! Ahí va Él le dijo Él le dijo Que él amaba Que era el amor De su vida Él tomándole la mano Una flor De papel Le regaló Él le dijo Que probara Que era lindo Ya venía Si el amor Ellos hacían Él jamás No podía Si no podía Una niña Por amor se llegó Y hoy está Embarazada Y llora Porque él La van Apreta con su No recoger En una Otaja Llora Acaricia su Viente Y se pregunta ¿Por qué? Apreta con su No recoger Ella no sabe Ella no sabe Qué hacer Sin contarle a su Madre Y la tienda Mujer Que el trabajo Hace bien La Ceci 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 Está sola Y asustada Y de él No sabe Nada Y le han Dicho a sus Amigos Que Se le haría Carcajada Esta sola Y asustada Que de pronto La Vería Si el amor Ellos hacían Vivo Que jamás La Dejar Su guía Y el voto De vio Una guía Ya Con amor Se entregó Y hoy Está Embarazada Y llora Porque Él La Bando No comió Apretando Su No recoger En una Otaja Llora Acaricia Subiente Y se Pregunta ¿Por qué? Apretando No recoger Ella No sabe Qué hacer Si contarle A su madre O Y aquella Mujer Que el trabajo Hacer Para el canario De Alberti Aguante El canario De El 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 ¡Venga! 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 Siéntate a mi lado papá Me cuesta decir que es tú pero todo ha llegado al final de una vez por todas te voy a contar Me la presentaron como la más bella de la noche No me lo esperaba y sin embargo se hizo habitual Me fue destruyendo Me quitó hasta la libertad En este hospital cerraré mis ojos a ti Por sobre todo si yo me iré de aquí Campeón y mi querido papá En mi no doctores me pueden salvar Estoy subiendo a mi nuevo hogar Cuídate mucho, hostima más Campeón y mi querido papá El polvo blanco ganó esta vez Aunque en el lugar yo puedo entender Me convertí en adicto Y así terminé Con la fuerza del alma Los huevos de Juan Perón Ya me voy mi querido papá Los huevos de Juan Perón 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 Y así terminé Terminé En la noche del especialísimo de Atenas Pasamos a otro de los temas Incluidos en el disco de Platino Con la fuerza del alma Me voy para todos ustedes Pasamos a otro de los temas Los huevos de Juan Perón Los huevos de Juan Perón Los huevos de Juan Perón Córdoba, Córdoba, Córdoba Cantamarca, ahí va Bastante orgullo porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar No importa que digan Es cosa de loquito Me muero de a poquito Cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado en un mundo mejor Amor, amor adorado A tu lado en un mundo mejor Amor, amor adorado Todo al lado en un mundo mejor Y vivo a tu lado en un mundo mejor Suquilla Amor, amor adorado Para el chico de Batienzo Para el niño azul Pasas de orgullo porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar Flaca, que nada me sirve Sufrir el silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar No importa que digan Es cosa de loco Me muero de a poco Cuando tú no estás Amor, amor adorado Si vivo a tu lado en un mundo mejor Mi amor, mi amor A tu lado en un mundo mejor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado en un mundo mejor Si vivo a tu lado en un mundo mejor Mi amor, mi amor A tu lado en un mundo mejor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado en un mundo mejor Otro de los temas chico Otro de los temas chico Para todos los temas chico Para todos los que hacen palmas Para Ceci de Barrio Pilar ¡No! 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 Usted es lo único que tiene que decir Enamorado de ti Y comienza el tema que se llama Enamorad de ti ¡Va! ¡Forteseando! 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 ¡Enamorado! ¡Enamorado! Su guía es la barba para Juanpa, Mariano, Muracio. ¿Por qué será que me hierve la sangre con las puestas a mi lado? ¿Por qué será que mi cuerpo me invita a ofrecer tu pecado? Si cuando estás en la cama, deslizo tu cuerpo, si viento en mis manos Siento que he llegado hasta el cielo, que por primera vez estoy enamorando Enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti De ti, de ti, rubia, de ti el amor de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti el amor de ti ¡Vamos, las barrigas para arriba! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Venga, su patrón! ¡Vamos, chico! ¡Gracias, el corazón! ¡Vamos, va! ¿Por qué será que en las noches me duermo con tu recuerdo pensando? ¿Por qué será que cuando nos besamos, mamasa, tú no nos quedas temblando? Si cuando estás en la cama, deslizo tu cuerpo, si viento en mis manos Siento que he llegado hasta el cielo, que por primera vez estoy enamorando Enamorado, enamorado de ti 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 ¡Esta acaba de miedo, Daniel! Enamorado, enamorado de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, mi amor de ti De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, mi amor de ti ¡Vamos, chico! ¡Venga, su corazón! ¡Vamos! Vamos que continuamos chicos En el show en vivo de Walter Olmos Palmas todas Vamos arriba todos haciendo palmitas Fuerte, va fuerte Vamos a ver como Saltando, saltando, saltando En Catamarca nací Esta zona donde yo llevo Por más lejos que yo esté Nunca no me olvidaré Patrona Virgen del Valle Este humilde homenaje Que yo te llevo en mi pecho Por siempre te cantaré Dirigencita del Valle Nunca yo me olvidaré Dirigencita del Valle La imagen en mi pecho Yo la llevaré Yo me crié en la calle Siempre a mí me cuidaste Y ayudaste a los chicos A los chicos de la calle Te llevo siempre en mi pecho Te tengo en mis pensamientos Cómo dejar de nombrar Cómo dejar de nombrar Que soy bien Cantamarqueño Virgencita del Valle Nunca yo me olvidaré Virgencita del Valle Imagen en mi pecho Yo la preparé Yo la llevaré Sueña Leo Yo la llevaré, tu imagen en mi pecho Yo la llevaré, tu imagen en mi pecho Yo la llevaré Muchísimas gracias por los aplausos Gente linda de Córdoba Como dice, estoy enamorado Estoy enamorado Hay paradictos critican Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Hay paradictos critican Sin saber que estoy a ser Por ti cruel mujer, traicionaste Mi amor, es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas o lo abrazas Como lo hacías a fe Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres al go Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Te cuida Soy un adicto Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que me ayuda a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Yo prefiero morir Ahí va Como dice Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Ahí va Ahí va el adicto Sin saber que estoy a ser Sin saber que estoy a ser Por ti cruel mujer Traicionaste Mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con ese maldito Cuando lo besas o lo abrazas Como lo hacías a ti Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres al go Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Es que me ayuda a beber Un adicto Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ahí yo prefiero morir Ahora saldito para arriba Todo Vamos Vamos Al corazón Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Aquí Soy Vamos Yo sé que soy la rica ¡Chimmy! Bueno chico de Luciana Hoy en mi ventana brilla el sol El corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te va Como en cada noche desperté Esa noche Y en mi reloj Todas las horas Sin pasar Porque te va En esta noche de la ciudad En esta noche Que tú estás ¿Qué está acá? Yo sé que yo Conocarlos Conocencia Cántalo todos ustedes, vamos ¿Qué? Lo sabes ¡Fuerte! ¡Robando! Cánzándome de fingir Callando mis sentimientos ¡Cantando los hinchas de Belgrano, vamos! ¡No puedo! ¡Eh! ¿Por qué? Lo desayere Vamos Decirle ¡Pausa! ¡Paa! Por lo que yo te quiero Quiero acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor A no tenerse aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Eterna vida ¡Vamos, sí! ¡Ahí va! Hacemos una pausa, ahí va Vamos, chicos ¡Ahí va! La gente de Alberti Alta Córdoba ¡Vamos! Alta Córdoba Cántalo todos ustedes No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirle que nos queremos Tragando todo Por lo que yo te quiero Por lo que yo Para los chicos de Recreo Para la gente de Barrio Cardín Para los cebros Muchísimas gracias A la gente de Atena El especialismo de esta noche Hay saludos para los chicos de Belgrano de Córdoba Que están aquí festejando también Junto a Walter y toda su música Para los chicos dice De ampliación de Los troncos de Montecristo El saludo para las chicas Para Marcela, para Mercedes Para Mónica, para María Laura Y para todas las chicas Yo Yo Un humilde muchacho de barrio Que de niño Tuvo que trabajar Para llevar a mi casa Moneda Y mi vieja Y mi vieja pueda comprar el pan El destino ha querido que ahora A la gente Yo les pueda cantar Y llevar un poco De alegría Y mi pueblo Tenga felicidad Y a vos Mi mamita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro Por estar Que mientras yo Trabaje mami Nada te va a faltar Tú serás Tú serás La reina Tú serás Mi princesa Ahora te das Lo que antes mame Yo no Yo no te pude dar Te lo juro vieja Te lo juro vieja El destino ha querido que ahora A la gente Yo les pueda cantar Y llevar un poco De alegría Y mi pueblo Felicidad Y mi vieja querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro Por estar Trabaje mami No te va a faltar Tú serás La reina Tú serás Mi princesa Ahora te das Lo que antes mame Yo no te pude dar Para toda la vieja Que está presente Y para el que no la tiene Todo lo que la lleva En su corazón Y yo Un humilde muchacho De barrio Que de mí no tuvo que trabajar Para llevar A mi casa Al pueblo Que no te pude dar Te lo juro vieja El destino ha querido que ahora A la gente Yo les pueda cantar Y llevar un poco De alegría Y mi pueblo De la felicidad Y a vos Mi vieja querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Quiero verte cantar Quiero verte cantar Quiero verte cantar Te lo juro, vieja 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 Un poco más Te lo juro, vieja Te lo juro, vieja Y a todas las mujeres 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 Y la gente Y a todas las mujeres 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 Y a todos los Y a todos los Y a todas las mujeres 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 Y a todos los Y a todas las mujeres 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 Y a todos Y a todas las mujeres 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 Y a todas las mujeres